¿Qué es el caudillismo, clientelismo y regresiones autoritarias? Caudillismo, clientelismo y regresiones autoritarias. El caudillismo está en la cultura política argentina. El clientelismo está en la cultura política argentina. Y ahí nosotros damos cuenta de la importancia de sintetizar los aspectos más relevantes de esa cultura política de Argentina. ¿Por qué? Porque sin marcar estos aspectos de la cultura política no podemos terminar de comprender por qué no se sintetiza una visión de una nueva clase dirigente, del trabajo en equipos, del proyectar no sólo ideas sino políticas públicas, de pensar el futuro, el bienestar de los argentinos desde un lugar de mayor participación, más abierto, más horizontal. No se entendería si no es mirando el caudillismo y el clientelismo. El clientelismo como una forma también de tome y daca, decimos, tomando, digamos, de la calle cada una de estas expresiones para comprenderlas a través de una visión como sostiene Aullero. Favores por votos. Favores, todo tipo de favores. Y a medida que pasa el tiempo vemos que esto se va consolidando. Pero que no forma parte de la vida de un partido, sino que forma parte justamente de la cultura política. Y las regresiones autoritarias que se pueden visualizar en cómo la protesta social fue reprimiéndose a través de una policía que era la respuesta que se daba de los gobiernos, sobre todo en los años 90, a cada una de estas manifestaciones. La clase dirigente. Vemos que es la minoría formada por quienes administran el modelo de desarrollo y dirigen las grandes organizaciones. Esto es lo que sintetizamos nosotros como concepto de clase dirigente. Tiene a su cargo las funciones políticas y el monopolio del poder. Tiene un objetivo autónomo que incluso puede entrar parcialmente en conflicto con el desarrollo. Este objetivo autónomo. Logran identificar el poder de la organización con la capacidad de desarrollo de la sociedad. Como dice Antonio Gramsci. Son legitimadas por las mayorías por medio del consenso o la pasividad de la población que asume como propias las metas propuestas por esa clase dirigente. Por otra parte, cabe que demos la noción de partido con la cual trabajamos. Es una institución con una estructura organizativa y principios programáticos que pretende ser duradera y estable y que vinculan sociedad y un régimen político para ubicar a sus representantes en posiciones de poder o influencia, mediante elecciones competitivas o procurando algún tipo de sustento popular. Tienen entre sus funciones, y solo me voy a detener ahí un momento, tienen entre sus funciones la de causar conflictos sociales, aportar previsibilidad a la política y diseñar políticas públicas. Nosotros podemos ver que esas funciones que se plantean ahí, a medida que fue pasando el tiempo y sobre todo en la década del 90, se fueron perdiendo. Es decir, los partidos políticos encauzaron relativamente los conflictos sociales hasta que llegó un momento que no era la herramienta que podían causarnos, no era la herramienta de representación social que podía resolver estos problemas. La previsibilidad y algunos partidos con el tiempo se volvieron imprevisibles desde el punto de vista de sus ideas, desde el punto de vista de su visión programática. Aunque todos en conjunto, por esos años, se volvieron previsibles. Que nadie iba a hacer grandes transformaciones, grandes cambios al sistema económico, social que se venía consolidando. Y diseñar políticas públicas. Un dato que es importante recordar. Cuando se presenta la Carta de los Argentinos y cuando se presenta el proyecto de la Alianza, sale en los medios de comunicación la noticia donde dicen, palabras más, palabras menos, una serie de fundaciones, institutos y centros de estudio han organizado, han desarrollado el proyecto o el programa de la Alianza que va a llevar adelante, si es gobierno, hacia 1999. Es decir, hace tiempo que esta idea principal de diseño de políticas públicas se había corrido de los partidos hacia otras organizaciones. Claro, los partidos políticos, dentro de su visión, dentro de sus prácticas, incluyen cada una de estas organizaciones, fundaciones, institutos, etc. Pero también es cierto que la mayoría de ellas no corresponden estrictamente a los partidos, es decir, al conjunto, sino que corresponden a distintos dirigentes. Y en muchos casos a alianzas establecidas entre algunos dirigentes y otros sectores. Es decir, que no necesariamente representan la idea del partido y en gran medida excluyen al partido en ese proceso de diseño. Obviamente, los partidos necesitan, a través de sus congresos, sus asambleas o convenciones, ratificar aquello que se dijo por fuera del partido. Y esto en gran medida sostengo que fue así. Las mutaciones de los partidos de la década del 80, del 90 entonces, la globalización, el neoliberalismo, la centralidad de los medios, especialmente la televisión, esto de las democracias híbridas y el aumento del poder invisible. Me parece que en esto, obvio, da en la tecla un tema que es sumamente importante y que en gran medida tiende a corroder la posibilidad de la formación de una clase dirigente, como decíamos, con un sentido nacional y con un sentido ético. Esto es el aumento de las mafias, de la corrupción, el narcotráfico, distintas formas de evitar aquello que supone la democracia, el poder público en público. Relativa a la cultura política, fundamental, Carlos Nino, en juicio del mal absoluto, plantea algunas tendencias históricas que se dan en la Argentina y por las cuales en la dictadura de 1976 y 1983 se da esta violación sistemática de los derechos humanos. Entre ellas está la anomia, que en el sentido que lo plantea Carlos Nino, es la inobservancia de normas jurídicas, morales y sociales. Y cabe esto de inobservancia porque también es cierto, como dicen los constitucionalistas y como bien lo explican de manera permanente, que nuestra Constitución de 1994, el derecho público provincial, al cual nosotros le dedicamos ahí una visión descriptiva, es decir, en relación al articulado sobre partidos políticos en las distintas constituciones provinciales y en la Constitución Nacional. Pero es cierto que es una Constitución moderna, es una Constitución de avanzada, adecuada a los tiempos, pero también es cierto que hay una clara inobservancia de normas en la cultura política argentina. Clientalismo, caudillismo, nepotismo. Clientalismo, caudillismo, nepotismo.